Música Durante el fin de semana hemos vivido aquí en toda la región temperaturas que han superado los 40 grados, térmicas cercanas a los 50 pero realmente la ciudad de Río de Janeiro en Brasil ha batido todos los récords 63 grados de sensación térmica en las últimas horas estamos en contacto en vivo y en directo con Paula Paula es una argentina en Río y tenemos el gusto de saludarla Paula, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticiero 9 ¿Cómo va? ¿Todo bien gente? Buenas tardes Buenas tardes Paula, envidia sana la que tenemos por el panorama que nos estás exhibiendo allí pero queremos saber cuál es la temperatura ahora en Río de Janeiro Bueno, estos días ya amaneció con 52 grados 9 a la mañana a las 3 de la tarde está alcanzando los 58, 59 grados hay un pico, como dijiste, de 63 Sí y ahora no sé si se puede medir, hace mucho calor Pero hablar de 63 grados es una cifra inhumana, lo mismo 58, 59 ¿Cómo se siente, Paula, en este caso la temperatura allí en plena playa? Bueno, en principio los canales de televisión, los informativos de los centros de salud dan información para la gente adulta, para la gente que tiene dificultades sanitarias de mantenerse en casa, hidratarse, comer fruta y bueno, como todos vivimos aquí, la mayoría cerca del mar tratar de estar al aire libre, al viento, protector solar Sí Nada, y nada Eso, la verdad es que hace mucho, mucho calor pero, o sea, se tiene que soportar porque si no se soporta, ¿qué se hace? Claro ¿Hace cuánto tiempo que vivís, Paula, allí en Río de Janeiro? 11 años 11 años, ¿y te ha tocado vivir una situación similar con este calor tan extremo? Tenemos algunas temperaturas extremas, a veces no tanto como esta Este es nuestro común récord histórico de temperaturas altas Y los servicios, ¿cómo funcionan? ¿El servicio de energía eléctrica, de agua potable? ¿Hay cortes en los suministros? No hay cortes en los suministros Sí hay carencia en cuanto al flujo No deja de haber agua Hay agua, hay poca La gente que vivimos en la ciudad, digamos no tenemos las dificultades que sí tiene la gente que vive en las comunidades Brasil tiene mucho morro, mucha altura y la mayoría de la gente que tiene las comunidades que son gran parte de Brasil y de Río es donde está faltando agua y donde está faltando un poco de luz pero quizás porque se sobrecalientan los cables y demás pero no tenemos cortes prolongados ni falta de agua Bien, entonces ¿Las entidades sanitarias han tenido que brindar alguna suerte de asistencia particular ante esta ola extrema de calor? Sí, se ve constantemente en la calle gente que se descompensa que está con mucho dolor de cabeza deshidratación insolación no sé cómo se dice en español yo me olvidé como cuando te insolás bueno, eso sí mucha gente que recurre al puesto de salud por el calor extremo Claro Hablamos de estas temperaturas de 63-58 grados ya en pleno mediodía a la noche ¿es tolerable o realmente el ambiente es muy tórrido? Las temperaturas de la noche están en 35 grados 38-38 nada, dormir se hace dificulta o sea, se dificulta no se recomienda usar mucho el aire acondicionado por los cambios de temperatura y el calor sino así ventilador hidratarse Claro No, hace calor unas noches de verano increíbles hermosas Claro, tremendo vemos allí que no estás con ninguna protección Paula vos sos de estar en este horario normalmente en la playa o especialmente para el noticiero? No, vine chicos a ustedes acá a mostrarles el mar que es increíble Sí No, estoy trabajando igual en este horario Ah, bien, 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 bien perfecto No, porque vemos realmente que la gente está allí presente igual pese a esta temperatura extrema Sí, igual hay gente en el sol es increíble estamos con 50 y pico de grados pero si me permite mostrarte puedo virar la cámara Sí, por supuesto Hay gente tomando sol Claro Sí, no Bueno, estamos en Río de Janeiro claramente lugar más que turístico así que si han tenido la oportunidad de estar allí durante estos días claramente no no se la iban a perder pero para el verano propiamente dicho Paula, ¿qué previsiones hay? ¿Se habla de que va a continuar esta ola de calor? ¿Va a descender la temperatura? Se habla de calor Brasil Sí, la alegría brasileña La alegría brasileña Sí La alegría brasileña es un clásico Totalmente Esperamos mucho calor para el verano Sí, altas temperaturas esperamos un verano maravilloso La verdad es que un punto turístico con 35 grados ya es un gol y con 40 es una maravilla y con 50 es como una bendición Claro Bueno, efectivamente cuando una ciudad es un punto turístico todo se ve desde el lado positivo ¿no es cierto? Exacto Sí, desde ya Bueno Paula, queremos agradecerte la verdad estamos viendo allí en primera persona la playa nos estamos refrescando la verdad con la imagen pese a que estamos hablando de una temperatura de una térmica de 63 grados te queremos agradecer este contacto y tenés alguna red social donde te podemos seguir Sí, tenemos una red social donde comparto un montón de tips para la gente que viene para Río se llama arroba un argentino en Río de Janeiro Bien arroba un argentino en Río de Janeiro y te robo unos minutitos más ¿viste muchos argentinos? Sí Mirá nosotros somos una agencia de viajes ¿verdad? Claro Ahí justo parece que la perdimos a Paula se interrumpió la conexión bueno, internet, la playa sabemos que puede fallar y estamos viendo a ver si podemos retomar el contacto con Paula y esta envidia sana que existe porque la verdad que podemos dar fe de que es una envidia sana de compartir estas imágenes paradisíacas a ver Paula si recuperamos el contacto Hola Ahí te escuchamos nuevamente te consultaba Paula si pudiste ver muchos argentinos ahora lleno repleto lleno como decimos estamos al tanto de la situación político, social y económica de Argentina lleno repleto familias y familias y familias que no paran de venir y se espera un verano con un público 70% argentino en todo el estado de Río de Janeiro repleto completo ¿y los precios para el verano se habla de que se van a mantener se van a incrementar? bueno los precios acá no cambian mucho nosotros tenemos los precios de hoteles de cerveza de agua mineral igual que hace dos o tres veranos atrás claro no cambian cambian al cambio para nosotros no cambian cambian nuestra moneda al momento de hacer la conversión lógicamente exacto es eso bien paula muchísimas gracias por este contacto y bueno te mandamos una bocanada de aire fresco desde acá desde el estudio de aire acondicionado por lo menos ay si bueno gracias besos adiós gracias a vos allí pasaba paula en vivo y en directo desde las playas de Río de Janeiro esta postal que les regalamos a través de la pantalla de canal 9 chau 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 chau